Hola, bienvenidos una vez más a este videoblog de Jack O'Loro. En el video de hoy vamos a reaccionar a la canción que Australia ha decidido internamente enviar como su representante a Malmo 2024. En este caso nos encontramos con un dúo que ya los eurofans que seguimos en ese 2019 se ha apretadísimo y súper interesante con muy buenos temas. Pero selección propia del Australia Designs nos encontramos con los subcampeones de esa época con Electric Fails que han sido seleccionados sinceramente con la canción One Milk Ali que significa una sangre que tiene de hecho palabras en aborijan así que es un nuevo idioma que entra a forma parte de la lista de idiomas que han sido escuchados en el eurofestival. Así que nada, vamos a escuchar por primera vez esta canción y a reaccionar juntos después de la intro. ¡Gracias! 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 Vale, pues efectivamente nos traemos un tema en esta ocasión, pues un poco efectivamente en la tradición que tienen ellos de música electrónica con esos sonidos y esas letras sobre todo pues a orígenes y idioma propio de los tribus propias de Australia. ¡Gracias! Y la verdad es que no está mal, quizás es verdad que las comparaciones son nerviosas y ese chico de Sandman Whatever que hicieron en 2019 pues era fantástico y a pesar de que el directo que se marcó el cándale principal pues es que se vuelve loquísimo y no sé cómo lo hace. Y ese es precisamente el miedo que tengo yo a Eurovision porque es verdad que hay que recordar que es una actuación en directo, es una actuación sin embargo que está bastante encuadrada en televisión para pues con los planos que quieras hacer pues está todo muy estudiado y vamos, miltrado. Y no sé hasta qué punto la mitad negra del dúo está preparado para este tipo de presentación tipo videoclip que Eurovision exige a la vez siendo un directo en un escenario de televisión. Dicho esto, con respecto a la canción pues esta bien, quizás se esperaba un poquito más, quizás un poquito más de explosión es verdad, pero está bien la verdad es que se le queda en la mente ese estribillo, es original en el sentido de que trae palabras en otro idioma que nunca antes habíamos escuchado. Y la verdad es que estoy perdido en cuanto a cómo pueden venderla en escena porque vamos, hemos visto solamente un videolitics, entonces pueden hacer lo que les dé la gana y sorprendernos completamente porque ya sabemos que por cierto los australianos saben, vamos, son los reyes de la televisión en ese sentido y saben muy bien vender visualmente su candidatura. Así que veremos a ver qué se les propone hacer en Balmo a Electric Fields. A mí la verdad es que me ha gustado como candidatura. Y este es mi opinión con respecto a la canción australiana de este año en Eurovision, ya sabéis que vosotros también podéis ver vuestro opinión aquí abajo en la cajita de comentarios como siempre. Y nosotros nos seguiremos viendo en más vídeos en los que vamos a ir reaccionando a primera escucha a más canciones que ya es la última tanda que nos queda, así que nada, os invito a ver estos últimos vídeos, reacciones que quedan. Y vosotros, mientras tanto, eso sí, y como siempre, salve buenos eh, bye bye. Y ahora que ponemos dibujos animados.